tenemos que ir con el punto de bomba y yo se va a tirar ven 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 que tenemos que agarrar la protección tenemos que tirarnos aquí ve apenas sales huevivo para la derecha para tu derecha oíste nos tiramos a esa protección y les metemos a esos cabrones detrás del vaina detrás del jersey yo creo que mejor avanza avanza papi avanza avanza agarra protección agarra protección de una vez detrás del jersey tumbé a dos ganamos ganamos que pasó mi rey ahí nos ponemos a vivir a esos cabrones mano suya increíble tenemos que cargar el equipo nosotros para que linea se den gran vaina se salió huyendo gran vaina se salió huyendo cuando estábamos en la salsa cuando tiene que estar no tuvo ahora sirvió por lo menos de bono de comodín el infeliz no ganamos